En estos momentos a Juan Sergio Redondo, el ex presidente de Vox en Ceuta. Hemos hablado en innumerables ocasiones durante este verano de Ceuta, de la situación absolutamente insostenible de cómo se está pidiendo a gritos, perdón el aire acondicionado, auxilio a un gobierno que hace caso omiso. Miren el efecto llamada, colapsa el CETI de Ceuta, salen 10 y entran 80. Parece que regalan golosinas. Juan Sergio Redondo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tremenda la situación que se está viviendo en Ceuta. Nosotros hemos dado cumplida cuenta en este programa y tenemos que escuchar a Sánchez decir estas sandeces. Bueno, si la indignación llega a este plató en Ceuta, ¿qué sienten ustedes cuando escuchan al presidente del gobierno decir estas sartas de estupideces? Bueno, sentimos las consecuencias en primera persona, eso para empezar. Estamos ya como en el tercer o cuarto efecto llamada. Es un continuo por parte del gobierno de Pedro Sánchez. El primer efecto llamada lo vivimos hace escasos meses y desde Vox de Ceuta lo denunciamos. Y denunciamos que esto iba a pasar. El primer efecto llamada, como digo yo, hace unos cuestiones de meses, de este año 2024 fue cuando se habló de legalizar 500.000 inmigrantes ilegales que estaban en el territorio nacional por parte del Partido Socialista y con la cooperación y el apoyo del Partido Popular. Eso hay que decirlo. Eso provocó que una parte del Magreb y de África en general viera la oportunidad de entrar en España y de conseguir esa condición legal, habiendo asaltado nuestra frontera o habiendo entrado de manera ilegal. Primer efecto llamada. A ese efecto llamada se suma un segundo efecto llamada. Claro, todos esos que vienen al hilo de esas legalizaciones, pues se encuentran que entran de manera ilegal en Ceuta, con ellos muchos menores. Con lo cual empieza a colapsarse también recientemente la ciudad de Ceuta de estos menores que no se pueden devolver bajo ningún concepto a su territorio de origen. En este caso, a quien los empuja, que es el Reino de Marruecos. Por lo tanto, generan un segundo problema y un segundo efecto llamada, que es el de tenemos un problema porque se nos ha colapsado esto de menores y tenemos que sacarlos de Ceuta. Por favor, acójanlo en otras comunidades. Permítame, señor Redondo, usted habla de ese segundo problema, de los menas, de los menores no acompañados. Oigan, hemos emitido en este programa imágenes sobre los menas que están llegando a Ceuta. Si estos señores son menores, mire, yo soy esquimal. Está claro, está entrando todo tipo de inmigrante ilegal que se quiere identificar como si fuera un menor. Está claro que no son menores, que muchos vienen en edad militar. Hay otros que sí, que se identifican como menores. Pero a lo que voy es que, al final, es el segundo efecto llamada que se crea cuando se dice, bueno, tengo menores y los tengo que repartir porque aquí en Ceuta ya no pueden o no caben más. Entonces, se da esa llamada de auxilio y se genera otra llamada, otro efecto llamada, porque hay más menas que quieren entrar en el territorio de la ciudad porque no quieren ser los únicos que se queden sin poder transitar de Ceuta al resto de la península. Entonces, seguimos con todo este tipo de absurdidades, como la que acaba de hacer Pedro Sánchez, que genera un tercer efecto llamada, porque seguirán entrando inmigrantes ilegales en la pretensión de poder llegar a Ceuta, seguir colapsando la ciudad de mayores y de menores inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos magrebíes, y al final nos encontraremos colapsados una y otra vez. Por eso la noticia de, si se sacan 10 del centro de distancia temporal de inmigrantes, pues entrarán 80 o 100, pero si es que se sacan 30 menores o menas de estos centros menores, porque los menas no están en los CETI, sino que están en los centros de acogida de menores inmigrantes, pues llegarán otros 100, otros 200 que intentarán sortear un espigón vergonzoso, que apenas sirve de barrera absolutamente de nada, y seguirán entrando a nado en cuanto tengan ocasión en la ciudad de Ceuta. Y eso es un suma y sigue, un suma y sigue, son todas las noticias que estamos viendo en estas últimas semanas, pero que Vox viene denunciando desde hace años y con especial incidencia intensidad en estos últimos meses. Hemos insistido al Gobierno de la Ciudad Autónoma, del presidente del Partido Popular, Juan Vivas, aquí en Ceuta, hemos insistido que cada vez que pide auxilio y defiende el traslado de menores al resto del territorio nacional, lo único que consigue es que Marruecos siga permitiendo, siga empujando a sus menores para que sigan entrando en la ciudad de Ceuta, los consientan, eso de que Marruecos colabora es falso, nadie se mueve impunemente por Marruecos o con intención de sortear el territorio marroquí o el control que tienen las autoridades marroquíes de sus fronteras si no tienen el consentimiento de las autoridades marroquíes. Marruecos hace la vista gorda, una vez que pasan 100 o 200 y reciben alguna llamada a delegación del Gobierno o del Ministerio de Asuntos Interiores, se pone muy digno e intenta hacer algo, pero la gran mayoría de los que están pasando y están entrando es porque la gendarmería y el ejército marroquí no hace absolutamente nada por evitar esas entradas masivas. O sea, que colaboración, como dice el Gobierno ahora de Sánchez, que ha asistido desde el Reino de Marruecos, o más vergonzante aún, como dice el presidente de la Ciudad Autónoma, siguiendo esa sumisión que tiene hacia Pedro Sánchez y el Gobierno socialista, hablando de colaboración del Reino Marruecos, eso es mentira. Marruecos permite, consciente, porque le interesa, y al final le interesa ese colapso permanente de la ciudad de Ceuta, esa situación crítica que viven estos centros de acogida de inmigrantes, tanto mayores como menores, y pues también debemos decir que el colapso va a seguir mientras se sigan haciendo estas políticas suicidas de legalizaciones y de efectos llamadas de una población inmigrante, en el caso de Marruecos o del Magreb o del África subsahariana, que se está moviendo a miles hacia el territorio español y hacia el territorio europeo. Señor Redondo, ¿cómo es el día a día en Ceuta? Le pregunto al ciudadano, al ciudadano que va a comprar el pan, que pasea a sus hijos por las calles, ¿cómo está afectando esta situación que desde el Mundo al Rojo, desde el Distrito Televisión, venimos denunciando durante todo el año, pero especialmente durante estas últimas semanas, que ha tenido lugar este caos, ¿cómo es? ¿Cómo podría usted definir para los telespectadores del Mundo al Rojo cómo está viéndose afectada la vida cotidiana, el día a día de los Ceutíes? Es una situación verdaderamente preocupante y angustiosa, angustiosa por la incertidumbre de lo que puede pasar, están entrando miles de personas sin ningún tipo de control por estos perímetros fronterizos, sorteando estos espigones. Te puedes encontrar que ahora, por ejemplo, en temporada de baño, una familia esté con sus hijos en una playa de Ceuta y aparezca un cadáver flotando. Eso es algo que, por desgracia, se está convirtiendo habitual, porque muchos de estos inmigrantes que intentan sortear los espigones de los perímetros fronterizos, los espigones marinos del perímetro fronterizo, pues muchos de ellos se ahogan y aparecen a los días o a las semanas flotando en cualquier playa de Ceuta. Esa imagen no debería ser muy habitual o no es muy habitual para las sociedades occidentales en las que vivimos. Y aquí nos lo estamos encontrando prácticamente a diario. Aparece uno o dos cadáveres en las playas de Ceuta. La situación también se hace muy presente con inmigrantes mayores y menores deambulando por la ciudad. Sensación de inseguridad, sensación de drama y, como digo, sobre todo una sensación muy grande de incertidumbre. Ceuta es una ciudad pequeña, 19 kilómetros cuadrados. Si entran 100, entran 300. En mayo de 2021 nos entraron más de 15.000 personas. No sabemos qué intenciones tiene Marruecos. Bueno, sí podemos saber. Son intenciones que no son para nada buenas y con unas intenciones anexionistas en todo lo que hace en su política supuesta de control migratorio. Y, bueno, pues el ciudadano ceutí se encuentra desanimado, ¿no? Se encuentra desanimado por la falta de respuesta del gobierno de la nación, por la falta de respuesta de la Unión Europea. Con toda esta crisis, con todo este drama, con toda esta invasión, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, cuando está instigada desde el reino de Marruecos, vemos que las instituciones europeas están de vacaciones, no hacen absolutamente nada, están preocupadas por las fronteras del este. Y realmente se han olvidado de los problemas que tienen en su frontera sur y del drama que viven muchas personas, que también se juegan la vida en este proceso de invasión, en este proceso de inmigración ilegal, y de los españoles que vivimos en estos territorios del norte de África. Una situación angustiosa, de agobio y de muchísima preocupación. Así la hemos recibido, porque ha tenido, desde luego, usted esa capacidad para trasladarnos. Es la sensación, es la opinión, es el testimonio del político, pero también del ciudadano. Don Juan Sergio Redondo, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por participar en El Mundo al Rojo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo.